Ante las protestas llevadas a cabo por algunos trabajadores de la Petar San Silvestre en varias ocasiones, las cuales no permiten el ingreso de personal a las instalaciones de la empresa ni la ejecución de labores, otros empleados manifiestan verse afectados por estos ceses de actividades, por lo que se han dirigido a la oficina del Ministerio de Trabajo en busca de una solución. En el día de hoy nos encontramos en las afueras de las oficinas del Ministerio de Trabajo en búsqueda de acompañamiento por parte de esta entidad, ya que como trabajadores del consorcio Petar San Silvestre nos vemos en la obligación de buscar la ayuda o la orientación o los pasos a seguir ante la problemática que venimos presentando, hechos que se han vuelto recurrentes en cuanto a los mítings, paros o ceses de actividades promovidos por unos cuantos pocos trabajadores de dicha contratista, en el cual nos está afectando seriamente en el proyecto, el avance de obra y por ende nuestro derecho al trabajo. Los trabajadores aseguran que estas manifestaciones son llevadas a cabo por una minoría, sin embargo los afecta a todos en general. Cabe notar que estas ceses de actividades vienen siendo promovidas por unas minorías en el cual con el fin de sabotear o buscar el boicot comercial o empresarial, vienen haciendo estas actividades sin ningún acontecimiento en contra de ellos, ya que hasta el momento hemos solicitado acompañamiento de la policía, del ministerio, en cuanto a un pronunciamiento, pero no ha sido favorable por parte del consorcio Petar San Silvestre. Estos ciudadanos esperan una respuesta positiva por parte de los entes competentes, con lo que puedan solucionar la situación por la que se están viendo afectados.